qué tal buenas tardes hoy vamos a hacer un tutorial súper económico saben que compré una botella de tomate que dije bueno vamos a mostrar cómo se pone el folex en una botella ya que estoy lo voy a utilizar para poner agua lo que conseguí que porque ésta no venía con con tapa rosca sino con la tapa que se saca con el destapador así que compré el tapón citó que estos tapón citó se consiguen en cualquier lado en un bazar en bueno lo que antes eran todo por dos pesos que no existen más pero bueno en esos lugares también los consiguen muy económico así que lo que vamos a hacer es poner folex cómo se utiliza el folex vamos a utilizar para la botella un pegamento el adhesivo multipropósito que vamos a ir ponciando se puede ponciar o directamente en la botella por supuesto tiene que estar antes limpio con alcohol así que o directamente atrás de la etiqueta como sabemos de qué lado va porque bueno las palabras es muy fácil pero cuando son dibujos de qué lado lo tenemos que pegar bueno acá si ustedes ven es la parte brillosa la parte brillosa es la que va siempre con el pegamento ya sea que el pegamento lo hayan puesto acá o lo pongan acá soy voy a ponerlo directamente acá voy a esponjear voy a esponjear para con el pegamento multipropósito como sabemos que está listo para poner cuando está en punto tac como es el punto tac es cuando es tiene un mordiente que es como si fuera la etiqueta cuando uno toca la etiqueta que le queda pegado al dedo pero cuando sacas el dedo te queda no te queda mojado ni nada ese es el punto tac o punto mordiente así que nos aseguramos de que todo tenga bien el adhesivo multipropósito ya sea la lámina o ya sea la botella esponjeamos la botella y es lo mismo ahora vamos a esperar a que esté el folex con el multipropósito hagan el punto tac así que lo vamos a dejar un ratito y les voy a mostrar cómo nos damos cuenta que ya está listo para pegar mientras tanto les voy mostrando bueno yo saqué el folex miren la cantidad que traen hay de este motivo también hay así de farmhouse un montón y estos ya son más son otro estilo no así que hay un montón un montón con etiquetas así chiquitas o más grandes que pueden ocupar algo o sea algo más grande no como una bandeja que quedaría hermoso bueno se puede utilizar de diferentes maneras pero bueno ahora vamos a esperar que el folex quede con el multipropósito en punto tac y les muestro cómo lo pegamos bueno muy bien entonces vemos cuando es el punto tac me queda pegado bien escuchan el ruido o sea ya está en punto etiqueta pero no me deja mojado así que ahora lo que hacemos es fijarnos donde lo queremos poner y lo adherimos ahí ahí está bien lo apoyo me ayudó con una servilleta para sacar todo el aire o burbujita o lo que sea que quede y así que vamos pasando a casi nos vamos a tener que tomar un poquito de tiempo para que nos quede bien bien pegado la lámina de foy de fólex perdón supongan se que le pusieron el multipropósito a la botella y la la lámina era más chiquita y nos sobró multipropósito no se preocupen porque cuando se barniza el barniz le quita el pegote así que por ese lado no hay ningún inconveniente así que tratamos una vez que ya le sacamos sacamos el aire que no quede burbujitas nada podemos con el dedo o con cualquier otra cosa vamos haciendo un poquito de presión para que quede bien 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 adherido fíjense tenemos que tenemos que ver que haya quedado bien 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 adherido y una vez que lo tenemos así que ya dijimos bueno acá ya está bien adherido agarramos de una punta y tiramos así que miren que bien queda terminado lo que hay que hacer ahora es ponerle el barniz así que ahora cualquiera que tengan mate, mate, extramate cualquiera cualquiera que tengan lo que hacemos es pasarle el barniz así que lo podemos pasar con pincel lo ponceamos lo que sea para proteger la lámina y además que si nos quedó un poquito de adhesivo multipropósito se le va el pegote así que bueno esto es todo ahí quedó terminado tenemos que esperar que se seque pero fíjense que queda espectacular fíjense ahora después les muestro como queda terminadito le ponemos la tapita y ya nos queda una botella reciclada para el agua bueno fíjense como quedó terminado terminadita toda la botella yo lo que hice fue esponjear un poquito más afuera de la lámina folex para que me quede esmerilado entonces es como que acentúa más a la lámina así que bueno háganlo que es súper fácil reciclemos botellas aparte esto se puede utilizar en distintas superficies la próxima vamos a hacer un tutorial para aprender a hacer el folex en madera que es totalmente diferente hacerlo en vidrio así que bueno nos estamos viendo